Y esta soy yo. Llegué a este país lleno de ilusiones buscando un mejor futuro y las más bonitas aventuras. Jamás imaginé que esta sería... ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. No sé, yo acabo de regresar, perdona. Vamos para el... Al personal extranjero se le va a solicitar su permiso temporal laboral. Bueno, ¿qué hago? No sé, no sé, no sé. Mira que este es un trámite o algo así, no sé. ¿Su documento? No, yo no lo tengo. No me importa nada. No, no, no. Espera, lo que pasa es que... No, 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 no. Yo estoy... Mire, yo estoy... Está casada. ¿Con mi amigo? Sí. ¿Querías un milagro? Ahí está, las emigraciones. La señorita se casó con mi patrocinado. Yo soy el abogado Marcelo Robles. Muchísimo gusto. Y ella obtuvo todos los beneficios que tiene una ciudadana peruana según la Constitución del 93. ¿Es cierto eso, señor? ¿Qué coño? Está casada usted. Ah, eh... sí. Yo me casé con ella. Por... por religioso. Entonces, legalmente, usted dejó a estar casada. Claro, porque la próxima semana es el civil. ¿Es cierto eso, señor? Sí, claro. Es dentro de una semana. Bueno, entonces no se hable más. Los acompañamos en el día del matrimonio. Y de ser posible, también los acompañamos a la luna de miel. Yo jamás imaginé que esta sería mi más bella aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!